Amigos buenas noches, aquí estamos esta noche haciendo unos hermosos trabajos de amarre y de entierro para unos amiguitos míos, este que estoy haciendo aquí es para una amiga que quiero mucho que es una mujer que viene de ser abusada física, mental y espiritualmente con la madrina este trabajo es el de mi amiga Bedoya de Colombia, mi amiguita desertora de la liga de la madrina bruja este es tu trabajo mi niña, mi amor, no te preocupes, no sigas esperando, no sigas perdiendo el tiempo aquí se te hace tu trabajo única y exclusivamente para ti como tú me contabas, nunca vistes a la madrina hacerte un trabajo única y especialmente para ti por más que le pedías y le pedías, te nombraba como en 20 diferentes trabajos y en 20 diferentes trabajos pero nunca, nunca viste uno hecho única y exclusivamente para ti mi amor, este es tu trabajo, este es tu amarre aquí tenemos ya tu papelito con la petición que estamos haciendo para que la santa muerte y Dios Todopoderoso nos escuche y nos ayude a dominar el cuerpo y el alma, cuerpo, alma y el espíritu de este ser amado, de tu ser amado aquí tenemos ya nuestro papelito con los nombres y la petición que estamos haciendo por el cuerpo por el alma y por el espíritu, vamos a dominar el cuerpo, el alma y el espíritu de este señor aquí ya tenemos sus materiales ritualizados, estos de aquí son los materiales de mi amiga de boya de Colombia, todos estos de aquí, estos de acá son los materiales para nuestro amigo de Missouri, aquí vamos a poner nuestro amarre aquí, ahora vamos a embadornar este, este papelito y le vamos a echar un poquitín de nuestros materiales, para que su chica vuelva al lado de él, un poquito de coco rallado para que se nos abran los caminos y nuestro amarre llegue hacia él un poquito de rosas de castilla para que el amarre no sea tan forzado, no se siente tan forzado y la chica vuelva a enamorarse de él con un gran amor sentimental también le echamos tierra de panteón de siete tumbas que trajimos desde Nuevo Orleans en un viaje que hicimos hace tres años, por ahí, bueno, sí, creo que fue hace como tres años que fuimos a Nuevo Orleans a ayudar por allá y pues nos trajimos un poquito de tierra de hecho tenemos allá un poquitín de tierra de unas tumbas de mujeres, de mujeres del vudú pero que dan miedo, que con un poquitín de esa tierra se te hace unos trabajos de destrucción que dan miedo, así que wow, así que bueno, miren, aquí tenemos ya el amarre de nuestro amiguito el amiguito de Missouri, mi amiguito de Missouri, por aquí de cerquita, véngase a visitarnos ya nos prometió que nos va a venir a visitar a nuestro templo, a conocer el templo vénganse, vénganse a visitarnos, aquí lo recibimos con las manos abiertas así como recibimos a nuestro amigo Andrés que vino y nos visitó la semana pasada tuvimos a nuestra amiguita de Tulsa que vino y nos visitó con todo y su familia por ahí le subí fotos, muy bonita familia, gracias amiga por tu visita que Dios y mi Santa Muerte te cuide y cuide a tus criaturas bueno, aquí tenemos ya este, este amarre para nuestro amigo, el amiguito de Missouri como pueden ver aquí tengo ya otros ya preparados para cortar un poco el tiempo de grabación porque luego se me quejan que están muy largos aquí tenemos ya todos nuestros materiales aquí adentro vean, ya nada más falta hacer el amarre y colocarlo ahí dentro porque pues luego se me quejan mucho, ay está muy largo, lo está haciendo muy largo ya está haciendo los videos de 30 minutos, de 40 minutos pues bueno, es lo que dura el trabajo, es lo que dura un trabajo en hacerse bueno, aquí tenemos ya nuestra tierrita de panteón de 7 tumbas que vamos a poner hasta mero abajo una vez que tenemos la tierrita vamos a poner un poquito de nuestro poquito para que se nos abran los caminos y nuestro amarre llegue muy fuerte, llegue muy fuerte un poquito de rosas de castilla para que haya amor, amor sentimental para que no sea el amarre forzado, porque muchas veces van con alguien les hace sus amarre forzados y y pues este, las personas llegan pero llegan de mal modo, está ahí pero no está contento no está feliz, luego le vamos a poner hojas de laurel para que representen el triunfo ustedes saben que las hojas de laurel representan el triunfo, por eso es que los romanos las traían siempre en su cabeza, siempre hacían sus coronas con hojas de laurel porque eso representa el triunfo, de por siglos se ha sabido, bueno aquí tenemos ya nuestro amarre, lo vamos a meter ahí adentro, ok, lo vamos a meter bien metidito ahí adentro y lo vamos a cubrir con coco rallado con las rosas de castilla, coco rallado para que se nos abran los caminos y podemos llegar muy 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 bien ahí con él, más poquito rallado vamos a echarle las hojas de laurel para que nos den el triunfo, para que triunfemos sobre su voluntad, lo vamos a cubrir con menta para que la menta le quite cualquier coraje coraje que traiga contra nosotros y más tierra de panteón de siete tumbas de allá de Nuevo Orleans, por eso es que cuido mucho mi tierrita porque esa no es cualquier tierrita porque aquí en Huichita desgraciadamente, Huichita es una ciudad joven, una ciudad muy joven en la que no hay panteones tan viejos como los de Nuevo Orleans que me tocó ir hasta allá a robarme un poquito de, a robarme un poquito de esas tierras y a enterrar por ahí unos trabajitos de destrucción, eso fue hace como tres años más o menos unos trabajitos de destrucción enterrados en las tumbas de personas especiales allá en Nuevo Orleans y se les sacaba el mundo a esas personas, bueno una vez que ya tenemos aquí nuestro entierro ya puesto, vean así como nos ha quedado, aquí estas agüitas, bueno estas agüitas ya fueron ritualizadas, preparadas y rezadas para cada uno de nuestros amiguitos vean aquí está la de mi amiguitos de Missouri, esta es la de mi amiguita de Colombia, bueno lo que hay ahí es aceite doblegado, aceite de Santísima Muerte, Tolo H, Tolo H que es muy importante este es el ingrediente secreto para nuestro amarre, es el Tolo H, veanlo nada más ahí, Santísima Muerte, doblegado a mis pies, aquí también tenemos otros ingredientes que les pusimos y pues tiene agua de rosas, tiene siete gotas de amor y domino a mi hombre, eso es para que vean lo que se les está haciendo, esto una vez que revolvimos todos esos ingredientes en esta copita, se puso bajo la veladora de nuestra Santa Muerte y se le pidió que esta veladora cargue de energía a este líquido, a estas aguas, a estas esencias para que sirvan para atraer de nuevo el amor de fulano de tal, ahí decimos el nombre de tu pareja, que fulano de tal, se vuelva a enamorar de, y decimos tu nombre, Santa Muerte Poderosa, que por la luz de tu vela, estas aguas se carguen de energía positiva y hagan que fulano de tal, venga arrodillado a mis pies, vuelva a mí, que venga y me busque, que se sienta desesperado, que no tenga paz ni tranquilidad, Santa Muerte de mi corazón, no me desampares de tu protección, que este líquido esté lleno de todo, de toda la fuerza necesaria para dominar a mi hombre, así es como se ritualizó cada uno de estos, cada uno de estos líquidos, se ritualizó individual, porque a este le rezamos para que mi amiga de Boya pueda dominar a su hombre, en este le rezamos para que mi amiguito de Missouri pueda dominar a su mujer, en este de acá, lo ritualizamos para que nuestra amiguita, la pulgarcita, pueda dominar a su hombre, mi amiga la pulgarcita del Salvador, y en este para que la Sonia, la Tejanita, domine a su hombre, y este para acá es para que la amiga Peña Lozano domine a su hombre, pero bueno, vamos a apresurarnos para que el agua se enoja, porque se hacen muy largos, vamos a echar todo nuestro líquido dentro de nuestra macetita, ok, este ya está, vamos a plantar su velita aquí para poderlo velar, aquí, aquí ha quedado el primer amarre, lo movemos, lo ponemos aquí a un lado de nuestra Santa Muerte, perdón, no, ahí he terminado, que me van las cabras, miren, aquí tenemos ya, sus clavitos, preparados, y esto es así, yo domino tu alma y tu espíritu, fulano de tal, yo domino tu alma y tu espíritu, yo domino tu alma y tu espíritu, se colocan en forma de triángulo, veanlos ahí, para dominar el cuerpo, la alma y el espíritu, la vista, el corazón y el sexo, para que no pueda ver a nadie, para que no pueda pensar en nadie, para que en su corazón no pueda entrar nadie, y para que no puedas tener relaciones sexuales con nadie, yo te claveteo para que no puedas pensar en nadie, querer a nadie, tener sexo con nadie, yo domino tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, una vez que tenemos esto aquí, vamos a colegar su velita, en el medio, lo vamos a poner aquí, a un ladito de nuestra Santa Muerte, conseguimos con el siguiente, vamos aquí, a echarle tierrita, recuerden que ya tenemos aquí nuestro amarre, le vamos a echar un poquito de rosas de castilla, para que haya amor sentimental, no sea un amarre forzado, porque pues muchas veces, como les digo, van, les hacen un amarre, y no son felices ustedes, ni ellos, porque vienen y me cuentan, oiga, van, les hacen un amarre, y si está conmigo, pero todo el tiempo estamos peleando, no estamos contentos, no estamos felices, pues no estás contenta, no estás feliz, porque te hicieron un amarre, sin hacer que él te volviera a querer y amar, hay que hacer que el hombre se vuelva a enamorar de ti, que le vuelva a salir el amor y el cariño, para que sea un amarre bonito, porque si hacemos un amarre forzado, pues nunca va a haber amor sentimental, ni nada, siempre van a estar peleando, siempre va a haber problemas y discusiones, y ni tú ni él, van a ser felices, lo vas a tener ahí, sí, ahí va a estar contigo, pero no va a estar feliz, si eso es lo que quieres, pues dale, vamos a darle, haz un amarre forzado, para que ni tú ni él puedan ser felices, quieres ser feliz, pues bueno, hagamos un trabajo bonito y bien hecho, para que tu ser amado esté contigo, y no solamente eso, hay que hacer que se vuelva a enamorar de ti, para que te vuelva a ver bonita, para que te vuelva a desear, para que vuelva a nacer el amor, para que haya dulzura, juventud, para que pueda ser juguetón contigo, cariñoso y atento, bueno, yo domino tu alma, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, fulano de tal, yo domino tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, tu mente, tu corazón, tu sexo, para que no pienses en nadie, para que no puedas querer a nadie, para que no puedas generar relaciones sexuales con nadie, así nos quedó, este bonito amarre, para nuestro amigo, el tejanito, lo vamos a poner acá, para que le pegue, para poderlo velar muy bien, aquí está nuestro amarre, bueno, este que está aquí, es el amarre, de nuestra amiguita, recuerden que para salvar un poco de tiempo, y que después no estén diciendo que, ay, como dura, para hacer los trabajos, los, los, los videos están muy largos, me fastidian, bueno, lo estamos salvando, aquí ya, tenemos todos nuestros materiales, allá adentro, aquí tenemos nuestra petición, este es el trabajito de nuestra amiguita, la pulgarcita de, el salvador, bueno, como aquí ya tenemos todo refuelto, y aquí vamos a agarrar un poquito de las que tenemos aquí encimita, para echarle a nuestro papelito, lo envolvemos muy bien, aquí está, hacemos nuestro amarre, para que nuestra amiguita pulgarcita pueda ser feliz, y se aleje esa vieja chismosa de su suegra, que es una mujer mala, una mujer mala, que malaconseja a su hijo, en contra de nuestra amiga la pulgarcita, realmente, si fue una mujer mala, yo, yo no me metería, pero yo, yo contacté con ella, con su espíritu, sé que es una chica buena, sufrida, que está sufriendo mucho, por el desamor del hombre que ella tanto quiere, ay, no, yo quisiera que hasta mejor se olvidara de él, puesto que este hombre no vale un centavo, y se buscara un hombre que realmente valiera, y la quisiera ella por quien es, y no fuera un hijo de mami, y tuviera que estar ahí, aguantando a la fea suegra metiche, así que mi amor, ten paciencia, ten paciencia, ey, y gracias, muchas gracias, diga tu hija, que muchas gracias por la bonita carta que me envió, que yo estaría haciendo todo lo posible para que este hombre vuelva con ustedes, y su niña vuelva a tener a su papá con ella, muchas gracias por la cartita que me mandaron, de hecho la compartí en mi página de Facebook, para que todo el mundo vea que hasta los niños nos mandan, nos mandan cartitas, muchas gracias, que lindo, que lindo, muchas gracias mamacita, si estás viendo este video, te mando muchas bendiciones mi niña, y muchas gracias por tu hermosa cartita, creo que todo el mundo la vio, porque yo la compartí con todos en mi página de, en mi página de Facebook, para que, para presumirla ahí, que vean que hasta los niños nos mandan cartitas, muchas gracias mi amor, yo domino tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, yo domino tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, yo domino tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, domino tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, tu mente, tu corazón, tu flecho, para que no puedas pensar en nadie, para que no puedas creer a nadie, y no puedas desear a nadie, y no puedas tener relaciones sexuales con nadie, así nos quedó este hermoso trabajito para nuestra amiguita, la pulgarcita de El Salvador, aquí la vamos a poner para que, se vele con, nuestra hermosa Santa Muerte, tenemos esto, que es, sus aguas, ya ritualizadas, sus clavitos, que también ya fueron ritualizados, únicamente y exclusivamente para él, para mi amiguita, y este es el trabajo de mi amiguita, la tejanita Sonia, amiguita tejanita Sonia, que también por ahí, fue traicionada, doblemente amiguita Sonia, no te preocupes, que esta gente va a pagar, todo el daño que te han hecho, porque no saben, como te lastimaron, no saben, como está tu corazón de lastimado, y pues bueno, primeramente Dios y nuestra Santa Muerte, vas a dejar de sufrir, mi Santa Muerte, que va a ayudar a que todo esto se termine, para que esta pesadilla tan horrible que estás viviendo, se termine, porque antes ustedes no lo crean, y piensen que esto es un trabajo sencillo, no lo son, son trabajos con mi hermosa Santa Muerte, y tenemos también la ayuda de... Toda la energía de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza, y... ¿saben dónde están? Bueno, dirán, ¿por qué? ¿Por qué esta loca, gorda, como me dice mi estimada cara de guarache, la cara de molcajete de la madrina bruca? Bueno, pues a mí lo gordo se me quita el corazón, pero así la cara de molcajete, ni volviendo a nacer. Así que bueno, como diría mi amiguita, el secreto está en esto, bien nada más. Esta, esta maceta tiene tanto poder como ustedes no se imaginan. ¿Saben por qué? Porque en ella, por su cuerpo, perdónen, por tu alma y por su espíritu. Les voy a dar un secretito. Esta, esta maceta es poderosa, porque en ella se encuentran los cuatro elementos principales que nos dan vida, que fue la tierra, o el barro, con lo que se hizo, el agua, que se le echó al barro para amasarlo, el fuego con el que se coció esto, y el aire que le sacaron para que se enfriara. Así que esta maceta, esto, esto tan simple que ustedes ven, contiene las cuatro espíritus, las cuatro fuerzas más grandes del mundo, las fuerzas que nos tienen con vida, las cuatro fuerzas que nos tienen vivos, que es la tierra, el fuego, el agua, y el aire. ¿Qué más quieren? Más poder que ese, no se lo van a encontrar. Bueno, vamos a enterrar muy bien nuestro, nuestro amarre, y vamos a echarle nuestras aguas ya virtualizadas y preparadas, para el amor de esta señora. Yo ven. Yo domino tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Yo clavo tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, para que no pienses en nadie, para que no quieras a nadie, para que no desees a nadie, que no sea mi amiga. De ahí en adelante no podrás hacer nada con nadie, que no sea mi amiga. Tendrás que volver a estar con ella, la buscarás, la desearás solamente a ella. No podrás estar con nadie. Bueno, aquí tenemos ya nuestros clavitos, ritualizados para este amarre, nuestra agüita, nuestra vela, todo está ritualizado aquí. No estamos como con la vieja del turbante, que pura baba de perico, y no hace nada. Este es para mi amiguita, Peña Losa. Amiga Peña Losa, ese es tu trabajo. Ok, aquí lo estás viendo. Hecho y ratizado únicamente para ti, para que no anden con cosas. Este es un trabajo bonito, que contiene coquito rayado, para que se nos abra el camino, y podemos llegar, nuestra agujería pueda llegar, directito al corazón de nuestro ser amado. Contiene hojas de laurel, que no son las que nos van a dar el triunfo. Tiene menta para bajarle el coraje, el rencor que traiga ese hombre. Ok, Rosa de Castilla, para que le vuelva a salir el amor sentimental, venga con nosotros de nuevamente enamorado. De nada nos sirve que venga un hombre, a buscarnos, si ese hombre va a estar de malas. ¿Cuántas de ustedes han mandado a hacer, amarres por ahí? Y luego salen con que, ay, sí, aquí está, pero nomás está peleando, mejor ni estuviera aquí, porque cada vez que está aquí, nada más está peleando. Bueno, es porque les hicieron un amarre, a los tarugos, o sea, un amarre nada más. Hay que hacer un amarre bonito, en el que primeramente, el ser amado, se vuelva a enamorar de ustedes, en el que el ser amado, no vea a ninguna otra mujer, para que para ese hombre, ustedes sean la mujer más guapa, más bonita que existe en todo el mundo. Ese es el chiste, para que ustedes puedan ser felices, no anden batallando después, sufriendo, porque sus maridos, ahí los tienen, ahí los tienen, los querían, ahí los tienen, pero las están maltratando, las están humillando, y pues de nada sirven, ahí está, nuestro, nuestras agüitas, las vamos a velar toda la noche, y luego las vamos a sacar al sol, y el sol, para que todo este líquido, que les echamos, ¿sí? Para que todo este líquido, se consuma, ¿ok? Así que bueno, yo domino tu alma, tu cuerpo, y tu espíritu, fulano de tal, yo domino tu alma, tu cuerpo, y tu espíritu, yo te clavo, para que no puedas pensar en nadie, no puedas querer a nadie, y no puedas desear a nadie, yo domino tu cuerpo, tu alma, y tu espíritu, para que no pienses en nadie, no quieras a nadie, no desear a nadie, y así nos quedó, nuestro último, amarre, nuestro último amarre, y el amarre en tierra, así es como se llaman, no, este, así es como se llaman, estos, estos amarres, bonitos, que estamos haciendo, hoy en día, los vamos a dejar, velando, con la santa muerte, toda la noche, una vez, en la mañana, los vamos a sacar al sol, a que se les pegue el sol, para que se consuma, toda esa, esos líquidos, que les echamos, que ya les explicamos, lo que son, toloache, agua de rosa, siete gotas de amor, aceite de la santa muerte, eh, dominado mis pies, y sobre todo, el toloache, que es lo más fuerte, que es lo más bueno, de este trabajo, así que bueno, así nos han quedado, nuestros, nuestros amarres, bonitos, así que no se pierdan, amiguitos, nuestras entrevistas, que estamos haciendo, con todos los robados, y estafados, por la madrina bruja, no se, dejen estafar, no se dejen, por ahí robar de nadie, no tienen que venir conmigo, pero tampoco tienen, que quedarse, a que se los roben, vayan y busquen, una persona verdadera, una persona que realmente, sepa de magia, que los ayude a salir adelante, y bueno, pues amigos, todos ustedes, aquellos que tengan, los comprobantes del envío, que sean de México, que vivan en México, tengan comprobantes de envío, que tengan, las llamadas, y los videos, las videos, llamadas, de line, de whatsapp, de sky, donde quiera, que tengan las pruebas, contáctense conmigo, para ponerlos en contacto, con nuestro amigo, que nos está ayudando, de la PGR, a investigar, el fraude, de la madrina bruja, recuerden, no tengan miedo, no tengan miedo, yo los protejo, traigan sus pruebas, con las pruebas en la mano, solamente, no nomás hablen y digan, me robó, me robó, no, 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 enseñenme las pruebas, yo los ponga en contacto, con nuestro amigo, que está siguiendo, la investigación, en la ciudad de México, para joder a esa ratera, no se dejen engañar, bueno, recuerden, me pueden pedir, este o cualquier otro trabajo, al 316-440-0979, este fue, el amarre en cierro,